¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Qué? No recordaba haberlo hecho. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! ¿Qué? ¿Qué? Buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿He tenido un accidente? ¡Necesito ayuda! Ahora devuelvo. Ne... Necesito... ¿Alquilamos cabañas de lujo en... ¡Sightfalls! ¡Joder! ¡Karl está aquí! ¡Encantado de conocerle! ¡Al realizar la reserva... ¡Se exige el pago de una señal no reembolsable! ¡No explica! ¡Se exige el pago de una señal! ¡No! ¡No! ¡Lo de condenado de la señal! ¡Hazla! ¡Susper! ¡No! 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 En caso de cancelación... ¡Mierda! Tenía que salir de esta. En cualquier momento, Stucky llamaría la puerta hacha en mano como Jack Nicholson en El Resplandor. Durante su estancia, les recomiendo que puede... ¡Sí! ¡Oficina del sheriff de Bright Falls! ¿Puedo ayudarte? ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministros cerca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El bosque oscuro era el último lugar al que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinera. ¡Édame con eso, su mierda! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué coño fue eso? Cuando vi el río allá abajo, algo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar al agua. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.